Tu mayor poder es el poder de ser, ser más amoroso, ser más valiente, ser más feliz, ser más amable, ser más sensible, ser más consciente, ser más indulgente, ser más tolerante, ser más humilde, ser más paciente, ser más útil, ser un gran ser humano. Repite, yo soy el amor manifestado en todo lo que yo soy, yo soy valentía manifestándose en todo lo que soy, yo soy la felicidad divina manifestada en todo lo que soy, yo soy la amabilidad manifestada en todo lo que soy, yo soy la percepción consciente de todo lo divino, yo soy indulgente, tolerante y humilde hacia todos los que me rodean y hacia toda forma de vida, yo soy paciencia manifestada, yo soy utilizando de manera perfecta e inmaculada la energía y el tiempo que el Padre me ha prestado para evolucionar aquí en este bendito planeta. Amén. Amén.